...la reunión y ha pedido a los distintos bloques que presenten cada uno su dictamen en la Secretaría de la Comisión. Esto ha generado algunas críticas por parte del oficialismo, encabezadas por sobre todo por el diputado Kunkel, que en estos momentos se encuentra leyendo el dictamen del oficialismo y tratando de que ese sea el dictamen que se vote y que finalmente se lleve a cabo. Mientras tanto, otros diputados hacen de cuenta que no escuchan y se retiran de esta sala, generando realmente un conflicto entre las dos áreas. Vemos entonces en estos momentos cómo se acerca también la diputada Graciela Camaño al sector donde se encuentran todos los diputados oficialistas. Diana, ¿no tenés posibilidad de acercarte con el micrófono a Kunkel, que está a los gritos? Pero estamos muy lejos. Vamos a ver si nos permite a la prensa poder pasar y finalmente colocar el micrófono, lo que estamos intentando todos muy despacito. A ver si tenemos... ¿Tenés el micrófono inalámbrico? Sí, sí, estoy con eso tratando de acercarme. ¡Uh! Le dio un cachetazo. Se han pegado, si no me equivoco. Le pegó... La diputada Camaño acaba de pegarle un cachetazo terrible al diputado Kunkel. Todos vimos algún tipo de escándalo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó, diputado? Kunkel, por favor, diputado, díganos. Le retira, Kunkel, Eduardo, sin querer darnos ningún de hecho.